El reconocido periodista deportivo David Feitelson ha hecho un llamado urgente a través de las redes sociales, solicitando donadores de sangre y plaquetas para su colega André Marín, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Mugersa de Alta Especialidad en Monterrey. Tanto Televisa como la Selección Nacional de México se han sumado a la petición para apoyar a Marín en este momento crítico. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el estado actual de André Marín, se sabe que su salud ha sido frágil en los últimos años. El conductor de TUDN ha enfrentado serios problemas médicos desde que contrajo una infección bacteriana que debilitó considerablemente su organismo. En 2022, Marín también sufrió una neumonía que lo obligó a alejarse temporalmente de la cobertura del Mundial de Qatar y lo llevó a terapia intensiva. Fue un 2022 sumamente complicado, me explotó literalmente el estómago por estrés, recordó Marín en una entrevista, donde habló sobre las dificultades que ha enfrentado a nivel físico y emocional. Antes de la pandemia, Marín contrajo una peligrosa infección llamada Clostridium difficile, una bacteria que representa un grave riesgo para la salud y puede ser potencialmente mortal si no se trata de manera adecuada. En una entrevista con Javier Alarcón, Marín reveló cómo esta bacteria puso su vida en peligro y dejó secuelas en su organismo. Clostridium difficile es una bacteria que causa infecciones graves en el intestino, generalmente después del uso prolongado de antibióticos que alteran la flora intestinal. Los síntomas incluyen diarrea severa, fiebre, dolor abdominal y pérdida de apetito. En casos más graves, puede provocar colitis o inflamación del colon, lo que podría derivar en la perforación del intestino, una situación de riesgo vital. Esta infección suele afectar principalmente a personas hospitalizadas o en centros de atención médica a largo plazo, aunque también puede presentarse en personas fuera de esos entornos. El tratamiento generalmente incluye el uso de antibióticos específicos, pero en los casos más graves puede ser necesaria una intervención quirúrgica. Ante este panorama, el llamado de David Faitelson y otros miembros de la comunidad deportiva busca movilizar a la gente para ayudar a André Marín en su batalla por la salud. La necesidad de donadores de sangre y plaquetas es urgente, y se espera que la solidaridad de los seguidores y colegas del periodista deportivo pueda marcar una diferencia en su recuperación.